Armagedón presenta su radionovela Altos Instintos, con las actuaciones estelares de Fernando Changuerotti, Raúl Araiza y Yuri. Narración Hugo Semoloni. Dirección Paco del Toro. Derechos reservados, prohibida su transmisión. Esta radionovela está basada en un testimonio de la vida real y pone de manifiesto los estragos que causa la pornografía en el matrimonio, la familia y por tanto en la sociedad. La pornografía estimula la prostitución, la violación, el incesto y todo tipo de desviaciones sexuales y corrompe a niños, adolescentes y adultos. Este es el testimonio de Juan, condenado a 40 años de prisión y acusado de violar a 47 mujeres y 10 infantes. Juan era electricista y esa mañana, como cada semana lo acostumbraba, se dirigió al puesto de periódicos en busca de revistas pornográficas. ¿Qué tal, marchante? ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Quién me atropelló? Ya ves, huichón, galán que es uno. Se me juntaron seis de mis señoras. Órale, y los surtieron. No, no, aquí a Luis Mirrey. Esto me lo llevé cuando traté de separarlas. Híjole, cliente, yo lo admiro. Tan machote y tan castigador. Humildemente, huichón, humildemente. ¿Y qué nuevo material me tienes? Espérame tantito. ¿De los videos para qué le cuento? Hay unas escenas de dos mujeres con un hombre. No, sí, sí, se ve. Se ve, se ve, se ve. ¿Y las revistas? Mire, mire nomás qué chulada. ¿Cómo la ves desde ahí? Mira nada más este paso. Oiga, ¿y a cuánto, eh? A 350 baros las cuatro y a 80 los videos. Huchón, por favor, por favor, no te manches, huichito. Es por importación. Vea la calidad, el papel, las fotos, las chavas. Pues eso sí, eso sí, pero me vas a dejar sin plata. Está bien. A ver. En eso se le iba el poco dinero que ganaba, en comprar pornografía. No lejos de ahí, Miriam, su hijastra, acompañaba a la escuela a Nando, el hijo de Juan. Bueno, Nandito, te portas bien que nada te cuesta, ¿eh? Vete, 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 la vendi, la vendi. Ándele, saco las chamacas. Aguado. Miriam desplegó el periódico en la sección de empleos, sin darse cuenta que Juan, su padrastro, la estaba acechando. No, mi reina, ¿dónde es? ¿Vas a buscarte? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya no te la molestamos, por favor. ¿A poco no te la pasaste de un lado a tratar de irme con la madre? Mire, vayas al diablo. Dice, se me vuelve a acercar. Ahora sí se lo voy a decir, mi mamá, todo lo que usted ha hecho con eso. Eso me dice siempre, mamacita. No te tonta, estás que te mueres. Ay, qué engasiado, suélteme. No, 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 no. Suélteme, suélteme, suélteme. No es la tarmacita, ¿por qué se ve bien? No, no se lo advierta. Si usted vuelve a molestarme, se lo voy a decir a todo el pueblo. Miriam vio alejarse a su padrastro. Su corazón estaba agitado de miedo y de asco. Y como en todos lados se cuecen habas, mientras tanto en la recámara de Josué, un cristiano de domingo, él y sus amigos habían marcado una de las tantas líneas pornográficas que se anunciaban en el periódico. Los tres adolescentes, pegados al teléfono, escuchaban muy emocionados. Hola, soy Samantha. Bienvenido. Pronto entrarás a un mundo de placer con las chicas más hermosas. Te las voy a presentar. ¿Qué te dijo? Que ahorita nos va a presentar unas chavas que están... Déjanos escuchar a nosotros también. Hola, mi nombre es Lucy. ¿Sabes? Me gusta que me despistan poco a poco. Quisiera que me den un más... ¡Josué! ¿Josué estás ahí? Sí, mamá. Estamos haciendo la tarea. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Tu papá y yo vamos a ir a la librería. Quiero comprar unas Biblias para regalarlas. ¿Y por qué no has invitado a tus amigos a escuchar la palabra de Dios? Ay, mamá, hemos tenido mucha tarea. Sí, señora. Bueno, ya habrá oportunidad. Bueno, corazón, nos vemos. Se quedan en su casa, ¿eh? Gracias. Con permiso. Apenas salió del cuarto la señora, los adolescentes volvieron a marcar. No, no, no. Espérate. Esto suena más interesante. Escucha. Consejos sexuales. Descubra todos sus secretos. ¡Ju-jú! Juan había regresado a la humilde vecindad en la que vivía. Olga, una frondosa vecina, tendía la ropa. Y Juan no desaprovechó la oportunidad para acercarse a ella. ¿Qué pasó, mi reina? Ay, me espantó. ¿A poco te asustó este perfil griego? Olga, ahí es ese, ¿no? No ve que pueden vernos y luego luego empiezan los chismes. Ay, ¿qué tiene, o qué? Mientras tú quieras, si yo quiera, pues que rueda el mundo. ¿Qué? ¿Dónde son la nochecita? Pues primero pídale permiso a Chabela. No le vaya a pegar. No te me pongas en los ahorquita. Ya sabes que tú eres defectiva. Además, mira, 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 mira. Pornografía de la buena para motivarnos viendo los ornitos. Es que mi marido descansa hoy, pero a lo mejor mañana que se vaya a trabajar. Con permiso. Joel, un joven vecino que vivía en la misma vecindad, se acercó con su cubeta de ropa. Juan y Olga trataron de disimular. Buenas tardes. Buenas. Bueno, pues ahí me avisas. Sí. Este, con mucho gusto, holguita, mañana mismo le reviso los fusibles. A lo mejor hay un corto. Por favor, vecino. A lavar, joven. Ya cácese, para que tenga quien lo atienda. Chabela, la esposa de Juan, preparaba la mesa mientras platicaba con su hermano Víctor, que había llegado de visita. El pequeño Nando barría la casa. Le digo que te quedes a comer, Víctor. Juan no tarda en llegar, hombre. De veras, Chávez, no puedo. Nomás pasé a saludarlos. ¿Y cómo vas en la escuela, Nando? Contéstele a tu tío, chamaco. Bien, tío. Te salió bueno el chamaco, Chabelita. Muy estudioso y formal. Ay, sí, bendito se les va bien en la escuela. Y cariñoso y trabajador. Hasta podía darle trabajo en mi taller. ¿Tení más, Nando? En ese momento llegó Juan. ¿Qué pasó, primo? ¿Cómo estás? ¿Qué dice la chamba? Viejo. ¿Cómo estás? Pues, regular, regular. Las ventas están muy bajas. ¿Te quedas echando un cambie... ¿Un taquito? ¿Por qué no invitas a tu hermano a comer? Pues, ya le dije, pero no quiere. Ya ves cómo es. Mira, de veras no puedo. Ahí será otra vez. Bueno, Chabelita, me despido. Sí. Dios, Nandito. Despídase, despídase, cuincle, despídase. Si te vaya bien, tío. ¿Y qué pasó, viejo? ¿Ahora sí hubo trabajo? No, fíjate que no cayó nada, hombre. Bueno, Juan, pues, a ver qué haces. Porque a mí me está yendo muy mal en el puesto. Pues, échale ganas, mamacita. Solo espero que no estés gastando el poco dinero que ganas en tus revistas cochinas, esas de siempre. No, no, no. ¿Cómo crees? Sí están retecaras. No, pues, me da mucho gusto. Porque ahí en la pista, mira, tienes un altero de este tamaño de porquerías. Ni tantas, ni tantas, no exageres. Ni tantas. Nando, sírvele agua a tu papá. Miriam entró a la casa. Al verla, los ojos de Juan brillaron con lujuria. Ay, mija. ¿Cómo te fue, mija? Ay, no, mamacita. ¿Por qué? Entonces, claro, piden mínimo la secundaria. ¿Qué pasó, mija? ¿A mí no me vas a saludar? El cínico Juan fingía ternura. Miriam, ¿te está hablando tu papá? No es mi papá, es mi padrastro. ¿Se le salió a jugar? Sí, pero no te tardes, ándale. Miriam, José José, la compadre se ha portado como un padre para ti. Déjala, déjala, mujer, cariño, no se apuercas. ¿No tendrá salsita? Salsa. Ay, déjame eso. Apenas se metió Chabela a la cocina, Juana escondida le lanzó besos a su hijastra. Miriam, vete al pan y jalor, se acaba el bolillo. Sí, ma. Tienen el dinero. Y no te me vayas a tardar con el noviecito, ¿eh? Sí, ten cuidado, mija. No sabemos qué intenciones tenga. Miriam compró el pan y caminó a toda prisa a su casa. Omar, su novio, le dio alcance. Miriam, Miriam. Oye, espérate, espérate. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te hice vivo? Tan siquiera dime qué te pasa, ¿no? No, no, nada, Omar. Lo que pasa es que lo nuestro no puede continuar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Oye, Miriam, ya tenemos un tiempecito de andar juntos y... Mira, la verdad, he ahorrado algo. No es mucho, pero quiero formalizar, hablar con tus papás. Miriam, yo lo que quiero es que te cases conmigo. Yo no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, ma, no puedo. Apenas terminó de comer, Juan salió a la calle rumbo al taller mecánico de su amigo el Tlacoyo. Iba a reunirse con la bola de vagos que frecuentaba. ¿Qué pasó eso, mis maestros? ¿Qué pasó, mi Casanova? No vale un tablas. Que no te virutas, ya te cae ambos muebles, ¿eh? Ay, carpintero tenías que ser, tú. Ya ves. Órale, mi Juan Charrastrado, dispárese anochesco. Súper que sí conseguí a chamba en el gimnasio. Ni me digas, Tlacoyín, ni me digas. Me la hicieron de tos y ni un peso me dieron. Órale, mi macho camacho. ¿Qué pasó, mi reina? ¿No quieres un masajito? Yo dale el masajito a tu abuela. Bueno, bueno, ya ni modo, al fin que ni me gustan vizcas. ¡Cliente! Tranquilos, tranquilos, que es mi compadre Chuy Lagunes. Un impresionante automóvil se estacionó frente a los hojalateros, quienes creyeron que era un cliente. Juan se acercó a él. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué milagraso? Qué buena nave te cargas, ¿eh? Pues aquí, compadre, saludando a las amistades. ¿Y cómo dices que te va? Pues ahí más o menos. Anda abajo en el negocio. Y luego con eso de que hay que pagar la nómina aquí a los chalanes. Entre seguro social, gastos, y a mí no me queda nada. Tú fues porque quieres, compita. Esta chamba no es para ti. Yo estoy metiendo en un super negociazo. El día que quieras te he hecho una mano. Ay, mi compadre. Todavía me acuerdo cuando te expulsaron de la escuela por andar espiando el baño de maestro. Sí, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Bueno, te dejo porque tengo que recoger un pedido. Nos vemos, compa. Cuídese. Hasta luego. El auto se alejó ante la mirada de admiración de los vagos. Al siguiente día en la casa de Juan, Miriam despedía a su tío Víctor. Ándele, tío. Yo le digo a mi mamá que sería una voltecita. Le dices que vine a ver si siempre se iba a trabajar nando en mi taller. Yo le aviso. Que le vaya bonita. Gracias, Sergio. Adiós. Híjole, chaparrito, ¿eh? Ya te van a poner a chambear. Ya terminé la copia. Ahora nada más le falta buscar recortes de cosas con Z. Pues mira, apúrate a buscar en este montón a ver cuál es que sirve, chaparra. Además, hubieras acabado ya tu tarea, ¿eh? Vamos a llegar tardísimo al colegio. Al buscar en los periódicos, Nando encontró una de las revistas pornográficas de Juan. Nando la ojeó con interés y la ocultó entre las hojas de un periódico. Más tarde, en el patio de la escuela, Nando mostraba a sus amigos la revista pornográfica que había encontrado en su casa. Mamacita, está re bien. No le duele nada. Josué, Josué, ven. Ven, Josué. Córrele. Mira. Ahora sí te la ganaron. Sí. Trae mejores fotos que tus revistas. Mucho mejor. A ver, a ver, a ver. Está mejor. Pues no está mal, pero miren. Yo traigo mejores revistas. Ah, ya veo. Mira, mira, traigo esta. A ver, está tan mal. Órale, ¿ya viste a esta? A propósito. ¿Ya vieron a las chavas que salen con sus minifaldas en el programa de concursos? Ay, mi reina. Cierto, hombre. La chava que sale en el comercial de cigarros sale con una brochita transgredida. Pegadita, pegadita. Se le ve todo. Y mientras Juan arreglaba la instalación eléctrica de una elegante casa, aprovechaba para espiar desde una ventana a la dueña que se estaba cambiando. La voz de la sirvienta lo sorprendió. No, oígame, ¿qué está haciendo? Nada, ya terminé con los contatos. ¿Tan pronto? Así deben de estar arreglados. No temas, muñeca, que solo Judas temió y todavía no nacía Salinas. Bueno, vamos a ver si sirve. Sí. No, pues claro que sirve si ya subió el switch. Sí, pero hay que probarlo. Antes que nada. Aquí le cobro mis honorarios. Digo, porque en este país no se sabe ni con quién se pierde. Sí, sí, pero vamos a ver si sirve. La sirvienta conectó la plancha y un cortocircuito impresionante hizo que el aparato empezara a humear. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se está quemando. Se está quemando. Y sin más que hacer ahí, el irresponsable de Juan puso pies de por medio. ¡Oiga, no se vaya! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer a mi patrón? Juan salió de la residencia, pero no perdió el tiempo para dar rienda suelta a sus bajos instintos. Al pasar frente a una tienda, comenzó a acosar a una dependiente que limpiaba el aparador. La chica, molesta, no tuvo más remedio que entrar al lugar para evitar las miradas lasciviosas de Juan. Por la tarde, ya en su casa, Juan practicaba su deporte favorito. Ver videos pornográficos. De pronto, Chabela entró al cuarto hecho una furia. Traía a Nando de la oreja. ¿Otra vez estás viendo esa porquería de mi hija se encuerda? ¿Tú tienes la culpa de que haya suspendido a esta en la escuela? ¿Y ahora yo por qué? ¿Por qué? Lo cacharon estiando en el baño de las niñas. Y el maestro ese que además llevaba una porquería de revista esa. Te lo dije. Te lo dije que un día esas revistas iban a caer en las manos de este escuincle. Bueno, ya, ya, ya. Déjamelo a mí. Voy a hablar con él de hombre a hombre. Pues eso espero. ¡Quítate de aquí! Pero contra lo que esperaba Chabela, los consejos de Juan resultaron muy diferentes a los que un buen padre daría a su hijo pequeño. Así que andaba usted de cochinote, ¿eh? ¡Ah, qué chamaco este! Con razón no encontrábamos revistas. No te mechiques, no te mechiques. Yo también era así, tremendo con las chamaquitas. Cuando estaba en secundaria, yo ya tenía mi propia colección de revistas. Tengo que saberlo hacer. Yo la tenía bien escondidita. También tenía mi colección de novias. El inconsciente Juan encendió la videocasetera. Su hijo observaba la película pornográfica boquiabierto. Estas son palabras mayores. Para que veas que soy fuerte. Te dejo que las veas tantito. ¡Ah, qué mijo, qué mijo! Los mismos gustos que su padre. Pero no seas bruto. No, ¿cómo se te ocurre llevar esas revistas a la escuela? Un limoncito. Un lugar secreto. Creo que las puedas ver sin que nadie te cache. ¿Tú? Sí, papá. Ándale. Ándale, que sea la última vez que lo cachan, ¿eh? Ándale. Ah, y otra cosa. Deje las revistas de su lugar. Pongo la cara de regañado. Si no se las duerma con la jefa. Muy diferente a la actitud de Juan, era la del padre de Josué, quien preocupado, hablaba con su hijo. Tú y yo siempre nos hemos tenido confianza. Vamos a hablar como amigos. Yo quiero que me digas por qué estabas espiando en el baño de las niñas. Me dio curiosidad, papá. Además, me orillaron a hacerlo mis amigos. Pero tú sabes que eso no le gusta al señor. ¿Y qué es darle lugar al diablo? Hijo, evidentemente has descuidado tu relación con Dios. Ya no oras, ya no lees la Biblia. Te la pasas frente al televisor. Ay, papá, por favor, ¿sí? No mezcles las cosas. ¿Qué tiene que ver la televisión con lo que estamos hablando? Mucho, Josué. La televisión está cargada de sexo y de violencia. Acuérdate que trabajé muchos años en publicidad. Conozco perfectamente cómo opera la publicidad subliminal. Uno de los ejes en los que gira es la publicidad subliminal sexual. Publicidad subliminal. Lo que me faltaba. A ver, ¿y qué es eso? Son mensajes que escapan a tus sentidos externos, a tus ojos, a tus oídos, pero que operan en tu inconsciente, manipulándolo para vivir experiencias eróticas e imaginarias. Ay, tranquilo, papá, por favor, ¿sí? La televisión no muerde. No pasa nada. Eso es lo que tú crees, Josué. Pero cuando tú traes a tu mente este tipo de imágenes, lo único que haces es favorecer que se vuelvan tan indispensables como los deseos del hambre o la sed. Ay, papá, por favor, ¿sí? No alucines, no alucines. No alucino, Josué. Cuando tú abres tu mente a este tipo de imágenes pornográficas, te vuelves adicto a ellas y quedas esclavizado. Papá, por favor, ¿sí? Pues fíjate que yo no estoy esclavizado. Qué bueno que este no sea tu caso. Yo no digo que estés esclavizado, pero hay personas que están esclavizadas a la pornografía y cuando su mente encuentra un momento de descanso, se vuelve a objetivos sexuales y pasan de una fornicación mental a una fornicación física o a la masturbación. Papá, por favor, ¿sí? Ya tengo edad como para saber lo que hago. Está bien. ¿Y si me estuviera masturbando, qué? Es mi vida, ¿no? Eso te perjudica, tanto mental como físicamente. Además, no glorifica a Dios. ¿Y quién dice eso? Bueno, cuando tu mente trae este tipo de imágenes pornográficas, es obvio que no le dan gloria al Señor. Josué, la Biblia dice que debemos de pensar en lo puro, en lo digno de alabanza, que debemos de esterrar de nosotros los malos deseos, los impuros. Lo que pasa es que tú no me comprendes. ¿Cuándo vas a entender? ¿Cuándo vas a entender que yo también tengo derecho a vivir mi vida y que soy libre? ¿Libre? Hijo, cuando la pasión de la sexualidad te atrapa, te vuelves un esclavo. Los adolescentes verdaderamente libres son los que esperan hasta el matrimonio para hacer el sexo. No puedo hacer el sexo. No puedo hacer nada. Pues por lo menos la masturbación relaja mis tensiones sexuales. Tarde o temprano te vas a dar cuenta, hijo, que esa necesidad afectiva que sientes no puede ser colmada por una relación meramente imaginaria. Pues está bien. Pues fíjate que me voy a conseguir un amante para que no sea nada más imaginario. Hijo, es muy pobre la relación que se basa en placeres temporales. Quienes aprenden a fornicar el lugar de amar degradan la sexualidad y su propia vida. Tienes razón, papá. Perdóname. No sé lo que me pasó. Ya no lo vuelvo a hacer, papá. Perdóname. Yo sí sé lo que te pasó, Josué. Descuidaste tu relación con Dios. Pero no te preocupes. Eso nos pasa a cualquiera. Nando siguió los consejos de su padre al pie de la letra. Y en un rincón apartado de la vecindad ojeaban ansiosamente revistas pornográficas. Su tío Víctor lo sorprendió. ¿Qué haces, mijo? No te espantes. ¿Qué haces? Que ves estas revistas, ¿verdad? Eso está muy mal. Pero mira, te propongo algo. Tú échame la mano en el taller y yo no le digo nada. ¿Eh? ¿Qué dices? Ah, es más, allá en el taller yo tengo mi colección de revistas. ¿No quieres verla? ¿Eh? Es que no está mi mamá, tío. Ah. No te preocupes. Yo le digo que te fuiste conmigo. Vente. Dale. Vámonos. Mientras el tío Víctor salía de la vecindad llevándose a Nando, Juan, cansado de su trabajo de electricista, le habló a su compadre Chuy, quien lo invitó a comer. Yo vendo películas y revistas sobre sexualidad. ¿Pero no crees que son como esas que venden en las calles o en el metro y que cualquier imbécil puede comprar? El catálogo, checa. Ah, qué compadre. Veo que te interesa el negocio, ¿eh? En planos, sexo con animales. Mira, ahorita está hablando un cliente muy importante. Tiene una fiestecita y le urge material. Tú dices si de una vez te lanzas a hacer la primera entrega. Segurísimo, ¿a dónde hay que ir? Con esta clave no vas a tener problemas. Guárdala. Recuerda, mucha, mucha discreción. Son gente muy conocida y no pueden dar motivo de escándalo, ¿entiendes? Y mientras Juan cerraba el trato con su compadre para entregar material pornográfico a personalidades, su hijo Nando salía del taller de su tío Víctor llorando y asustado. Su tío lo había violado. Su tío se quitó una cadena con un dije que traía en el cuello y se la colocó a Nando. Posteriormente sacó un billete y se lo dio al niño, quien se echó a correr. En tanto, Miriam limpiaba la casa y no notó cuando su padrastro entró. Juan, al verla sola, se abalanzó sobre ella intentando empujarla hacia la cama. De pronto, Chabela entró sorpresivamente y Juan mañosamente cambió su actitud. Empujó a Miriam como si le estuviera rechazando. Yo te veo a ti como una hija, quiero un respeto a tu madre, no le puedo hacer una porquería y menos contigo. ¡Te estás solo, hermanito Conchito! ¡Ven acá! ¡La Conchina eres tú! Mamá, por favor, no tenías cañón, mamá. ¡Hacé una víbora en mi casa! ¿Pero cómo te atreves? No, mamá, entiéndeme, ¿cómo te atreves? No, mamá, por favor, entiéndeme. Chabela sacó a su hija empujones de la casa tras abofetearla. ¡Chabela, Chabela, Chabela, tranquila, son locuras de adolescentes! ¡Mujer es tu hija! ¡No la despiertan! ¡No la quiero despiertan! ¡Ya, ya, ya! ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor, mi hija, por qué? Y mientras Juan fingía consolar a Chabela, Miriam sollozaba en el patio de la vecindad, dolida con su madre. Joel, su vecino, al verla tan abatida, se acercó a ella. ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? No, no, gracias. ¿Sabes, Miriam? Hace tiempo que quería platicar contigo. Sé que tienes problemas como todos, pero no eres la única. En esta vida hay muchas adversidades. Sí, pero... Pero yo estoy muy confundida, Joel. Yo no sé cómo esto me pudo pasar a mí. No sé qué es lo que tengas, pero no hay problema que Jesucristo no pueda solucionar o suplir. Simplemente encomiéndale tu problema, confía en él y verás cómo te lo resuelvo. No, mi problema no tiene solución. No nos precies el poder de Dios. Para él no hay nada imposible. Solamente deposita tu confianza en Dios y dale una oportunidad para que te ayude. Joel, estoy embarazada. Y, bueno, ¿y tu novio lo sabe? Lo correcto hubiera sido que, pues, que se casaran y después tuvieran relaciones, pero eso no importa. Un hijo es una bendición de Dios. Acérquense a Jesucristo y cásense. ¿No crees que tu novio asuma la responsabilidad? ¿Tu mamá tampoco lo sabe? No, no, yo no lo voy a tener, no lo voy a tener, no lo voy a tener. Miriam, Miriam, por favor, el aborto no es de Dios. La Biblia dice que, que lógicamente la herencia de Dios son los hijos, los niños. Además, yo no sé por qué te afliges tanto. Mira, si Jesucristo comprende todo tu dolor, él estuvo aquí en la tierra, experimentó el rechazo, el abuso, la muerte. Eso mismo te entiende, quiere ayudarte. Solamente necesitas alargar tu mano, ¿eh? Alargarla y recibirás amor, fortaleza. Es que tú no entiendes que yo no me siento limpia. ¿Por qué crees que murió Jesús? Precisamente por eso, para limpiar todas nuestras faltas y presentarnos puros y sin manchas ante la presencia de Dios. Sí, hijo, pero lo que es muy diferente, ¿entiendes? No, 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 él nos ama a todos por igual, Miriam, no tiene consentidos. Él tiene el mismo plan amoroso para, para todos, de salvación. Él nos fabrica un plan para un, para un barrenero, para un abogado, para un banquero. Yo me siento muy, muy sucia, muy, muy indigna de él, oye, no puedo. No hay nada malo que tú hayas hecho que él no pueda perdonar. Pacita, tal como eres, igual a mí. Mira, él es un salvador amoroso. Él murió en la cruz por gente como tú y como yo. Gente es que, bueno, nuestras vidas han sido heridas y necesitan un toque salvador. Gracias, Jorge. Muchas gracias. ¿De qué? Por tratar de ayudarme, de ser tan lindo como él. Tú lo dijiste, tratar. Si tú no quieres, pues es decisión tuya. La culpa es la carga más horrible e innecesaria que cargamos. Espójate de ese peso y déjaselo a Jesús. Los hombros de Jesús son lo suficientemente anchos para llevar cualquier carga. ¿Cómo le hago? Bueno, platica con él. Dile cómo te sientes. Entrégale tu carga. Dile que venga a tu vida a ser tu señor y salvador. Él hará todo. ¿Quieres que te ayude? No, no, no. Qué buena onda eres. Tanto tiempo de ser vecinos y nunca habíamos platicado. Sí, 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 pero, pero bueno, ¿y qué piensas hacer? Yo creo que lo mejor sería decírselo a tu novio y a tu mamá también. Joder, mi mamá me va a matar. No, no seas tan drástica. Cualquier manera, tarde o temprano se van a enterar. Nando había estado vagando. Se sentía asustado, sucio por la violación de su tío. Llegó a su casa y trató de hallar un refugio en su mamá. Mamá, ¿qué quieres? ¿Qué, no ves que estoy ocupada? Además no me tienes tan contenta, ¿eh? Me siento mal. Pues está bien, fíjate. No siente ninguna gracia. Ya no me quieres. Yo te falta con mi tí para tener unos hijos así. Ya no me quieres. Nada más porque ven los pachicos y no... Ya no me quieres, mamacita. Estoy de honor. ¿No es? Estoy muy enojada, ¿entiendes? ¡Quítate de aquí! Nando se sentó en un sillón rechazado por su madre. En ese momento, Miriam entró a su casa dispuesta a enfrentarlo todo. ¿Qué haces aquí? Ya, Dios mío, que no quiero volver a verte. Mamá, tengo algo que decirte. No creas que con tus lagrimitas idiotas me vas a convencer. Mamá, mamá, me estoy embarazada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? ¡Espérate, mamá! ¿Qué? ¡Déjame, mamá! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Qué sana! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¿Cuánto tiempo has faltado? ¿Lo vas a elegir? ¡Ahora mismo! ¡No! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Este era el último que me estaba! ¿Quién es? ¡¿Quién es? ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Ya sale el pelo! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No! ¡Vájame, mamá! ¡Omar, no! Chabela salió de la casa arrastrando del pelo a Miriam y así la llevó hasta el taller mecánico en donde trabajaba su novio. Omar, muy quitado de la pena, se les acercó con una sonrisa. ¡Mamá! Señora, ¿cómo está este Miriam? ¿De qué puedo servirles? ¡Mustio! 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 ¡No, cállate! Ya te saliste con la piscina. ¡Y este va a cumplir! No entiendo, este, ¿de qué se trata esto? A ver si así entiendes, esconger. ¡Vaposo! ¡Por qué chistosada es esta! ¡Quedó embarazada! ¿Cierto eso, Miriam? El muchacho, sin poder creerlo, miró a su novia, desilusionado, y regresó a su trabajo. Omar, te estoy llamando, morfón, de ahí. ¡Mamá, no se da cuenta! ¡Mamá, no se da cuenta! ¿Qué no se da cuenta que el niño no es este? ¡Qué no se da cuenta! ¡Te me largas ahorita de la casa, pero ya! Mientras tanto, Juan recorría las oficinas de uno de los magnates de la pornografía, acompañado por su compadre. Vaya oficinitas que tiene el tal escárcega, ¿eh? Es un hombre que tiene mucho poder, compadre. Está conectado con las esferas más altas. ¿Y qué? Así que aquí es la cobradera. Así es. Mira el chequecín. Ahí viene el licenciado. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Chuy? ¿Cómo va todo? Muy bien, licenciado. Ah, mire, él es mi compadre, Juan. Mucho gusto. Mucho gusto. Me está ayudando a distribuir el material, licenciado. Chuy, este fin de semana, el sábado, en mi casa, en Cuernavaca, doy una fiesta. Ah, sí, licenciado. Estás invitado. Ah, gracias, licenciado. Puedes llevar al señor, si quieres. Es un honor para nosotros que nos invite, licenciado. Gusto de saludarte, Chuy. Gusto de mi, licenciado. Buenos días. Buenos días, licenciado. Chabel en su casa se enfrentaba a Nando. Su tío Víctor, el violador, lo observaba, temeroso de que el niño lo delatara. ¿Cómo que no quieres ir con tu tío? Mira, no me hagas enojar, que bastantes problemas tengo. Es que... me duele la cabeza. Pura flojera, ¿qué? Eso es todo. Te me vas ahorita mismo, pero así, así te vas a lo que te mandé. Ándale, Neto. Ya ves que te ganas tus buenos centavos. Además, me dijiste que casi ni tenías tarea. Mira, hijo. Mira, esto es lo que ganaste la semana pasada. Con esto puedes comprar tus uniformes, todo lo que necesitas. Ándale, hijo. Es que mi tío me lleva... Oye, qué bonita cadena. ¿Es la que te encontraste afuera del taller? Contéstale a tu tío, caramba. ¿Te comieron la lengua a los ratones o qué? No te la quites nunca, ¿eh? Es de buena suerte. ¿Nos vamos? Ándale, hijo. Al rato te lo mando, Chabelita. Miriam, que había sido corrida por su mamá de su casa, era ayudada por Joel a cargar sus cosas al alojamiento que él mismo le consiguió. Ay, Joel. La verdad te agradezco todo lo que hiciste por mí. La verdad... A mí me da mucha pena llegar a vivir a un lugar a donde yo no conozco a nadie. No, no te preocupes. Ya te dije que esta gente es muy buena onda. Además, mi casa, pues, es muy chiquita. Mira, aquí hay bastante espacio, ¿eh? Vamos a tocar. No te preocupes, hombre. Hola. 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 Pasen, pasen ustedes. Gracias. ¿Cómo estás, Joel? Bien, bien. ¿Y tú, Gloria? También. Qué bueno. Mira, Miriam, Gloria. Gloria, Miriam. Mucho gusto, señora. El gusto es para mí, Miriam. Joel ya nos había platicado de ti. Estás en tu casa, pero pasen. Gracias. Gracias, Gloria. Espero que te sientas a gusto en esta casa. Tengo una hija joven y estoy segura que te vas a llevar muy bien con ella. Te quedarás en su recámara, subiendo la escalera a la derecha. Mira, si gustas dejar tus cosas, acompáñame. La voy a ayudar. Gracias, señor. Gracias, Gloria. Nando, en el taller de su tío Víctor, era obligado por este a que viera un video pornográfico. Mira lo que está haciendo el niño. Así quiero que me hagas tú. ¿Qué te pasa? Te estoy diciendo que veas para que así me lo hagas. ¿Qué no oíste? Sí, tío. Pues míguese bien. Oye, no me vengas con cuentos ahora de que te sienten mal por lo que estamos haciendo. Además, tú eras el que estabas de por vos subiendo tus revistas pornográficas, ¿o no? Sí, tío. Pues ahí está. Entonces será mejor que cambies tu actitud. Si no, tu mamá se va a dar cuenta y tu papá también. ¿Y qué te van a decir? Ay, que si soy una niñita... No, tío, por favor, no. Pues ahí está. Entonces será mejor que se porte bien conmigo. Si no lo acoso. Y míguese bien. Mira. Mira al niño. Así. Así, así. Al siguiente día, Miriam tuvo una cita con su novio Omar en un parque. Perdón, Omar, y por llegar tarde. No importa. Oye, la verdad siento mucho lo que pasó. Mi mamá pues nunca me dio la oportunidad de explicarle. Mira, ya eso es cosa del pasado. Yo solo quería entregarte tus cosas. Omar, yo... Mira, tú... Mira, tú no tienes vergüenza. Mira que meterte con otro. Eso solo lo hace una cualquiera. Omar, mira. Déjame explicarle, por favor. Mira, no me interesa, no me interesa. No quiero volver a verte en mi vida. Adiós. La lascivia de Juan no tenía freno. Había acudido a casa de la coqueta de su vecino. Olga. ¡Holguita! ¡Holga! 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 ¿Qué se le ofrece, vecino? No, pues nada más venía a avisarle aquí a Valdita, a su esposa, que no encontré los fusibles, pero pues nos vemos al rato. ¡Ya, esperes! Se vamos a aclarar esto de una vez. A ver tú, ¿cuáles fusibles? Nos vemos al ratito. Y mientras Juan emprendía graciosa huida, Miriam ayudaba en casa de Gloria a las tareas domésticas de su nuevo hogar. Gracias, hija. Ya no te molestes. Deja que eso lo haga Sandra. Me moleste, señora. La verdad yo lo hago con mucho gusto porque... porque ustedes han sido muy amables conmigo y me han ayudado muchísimo. Más bien, al que le tienes que agradecer es a Dios, que puso en nuestro corazón el deseo de ayudarte cuando Joel nos platicó de ti. No, hija. No debes hacer eso. Es peligroso para tu embarazo. ¿Por qué insistes en atormentarte? Señora, ¿por qué permitió esto? ¿Yo qué hice para perecerlo? Bueno, Miriam, Dios ha establecido un orden natural con ciclos del cual disfrutamos todos. Y si tú en esos días de fertilidad tienes relaciones, bueno, pues lo más natural es que quédese embarazada. Sí, sí, señora, pero yo no quería nada con él. Él a mí me... ¿Te violó? Ay, señora, ¿por qué tuvo que pasar eso si yo no le di motivo, señora? ¿Por qué? ¿Por qué no era mi vida de esta mañana, señora? ¿Usted cree que es grave para mí tener un hijo de una persona a que yo odio? Señora, un hijo de mi padrastro, señora. Miriam, Jesús te ama y está contigo. Y él quiere fortalecerte en este tiempo de angustia. Ay, señora, ojalá y se muera, ojalá y se muera. Yo le deseo lo peor, señora. Yo entiendo que tienes razones para esos malos deseos. Pero si tú supieras el mal que te hace odiar... ¿Y qué quiere? Que yo tenga buenos deseos para él después de que me violó, señora. Porque ese Dios de amor permitió que me hicieran eso a mí, señora. ¿Por qué? Dígame, ¿por qué? Dígame. Ay, confieso que soy incapaz de resolver los problemas complejos de esta vida. Pero lo que sí sé es que cuando alguien sufre una herida espiritual... ...se debe limpiar inmediatamente por medio del perdón. Ay, señora, perdona, no mire eso nunca. Mira, cuando hay una herida interior... ...se debe de limpiar inmediatamente por medio del perdón. Porque si no se infecta con el resentimiento, el odio, la ira... ...y la respuesta para la sanidad sigue siendo la misma. La sangre de Jesucristo. ¿La sangre de Jesucristo? Sí. La sangre expiatoria de Jesucristo... ...que ha hecho provisión para toda clase de sanidades. El espíritu, el alma y el cuerpo. Ay, señora, mire, yo la verdad necesito ir a ver un psicólogo. No importa cuánto tiempo te puede tratar un terapeuta... ...si no cuentas con la sanidad interior del Señor Jesucristo... ...no podrás llegar a curarte. Mire, 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 señora, yo la verdad estoy muy agradecida... ...por lo que ustedes están haciendo por mí. Pero mire, lo que a mí menos me interesa ahorita... ...es hacerles religiosos, entiéndame, por favor. Miriam, Jesucristo no vino a hacernos religiosos... ...sino para llenarnos de su amor, de su gozo... ...para darnos una nueva vida. Él dijo, yo he venido para que tengan vida... ...y vida en abundancia. Sí, señora, yo respeto todo eso. Pero mire, a mí sinceramente todo me interesa. Yo tengo que salir adelante sola, como todas las que tienen mi problema. El Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. No necesitas resolver tú sola tus problemas. Si te niegas a echar sobre Jesús tu carga... ...vas a seguir agobiada por el peso de ese recuerdo. Sí, sí, es verdad. Mire, señora, yo vivo con ese recuerdo. La imagen de mi corazón me persigue, me persigue. Mire, todos mis pensamientos se nublan... ...con el pensamiento de ese hombre. ¿Ya lo ves? ¿Por qué te digo que tienes que entregar tus sentimientos... ...y tu futuro a Jesús? Te vas a sorprender de la sanidad interior que se opera en ti... ...cuando el Señor comienza a cargar tus dolencias. Bueno, señora, disculpe, pero... ¿Quiere que le ayude en algo más? Yo tengo que lavar mi ropa, ¿sí? Sí, no, gracias. Ve a hacer tus cosas. Esa noche, Juan estaba impresionado por la fiesta que daba Escárcega... ...en su elegante mansión. Su compadre Chuy le mostraba cada rincón de la residencia. ¿Cómo la ves, compadre? No, está súper bien, compadre, de verdad, ¿eh? Pues déjame decirte que el licenciado no invita a sus empleados a esas reuniones. Son para clientes y gente íntima. Ven, aquí está la crema inerta de la sociedad. Políticos, artistas, gente de dinero que tiene gustos raros y excéntricos. No se nota, se nota. Esto es mi vida, compadre, vivía yo en el engaño. Cálmate, cálmate. Los dos tranquilos. Más que la fiesta, a Juan le impresionaba la presencia de esas exuberantes chicas. Eran idénticas a las que aparecían en las revistas que compraba. Ahí está el licenciado, ven, vamos a saludarlo. Licenciado, ¿cómo está? ¿Qué pasó, Chuy? Da mucho gusto saludarlo. ¿Te diviertes? Sí, cómo no, está muy bonita la fiesta, muy bonita. Escárcega observó cómo Juan no le quitaba la vista de encima a una de sus asistentes. ¿Te gusta? Sí, sí, cómo no, está muy bonita su fiesta, sí. No, no, no me refiero a la fiesta, me refiero a ella. ¿Cómo no? Se ve que es un volcán, pero yo lo respeto. Te la presto. Es una de mis secretarias. Pueden bailar. Sin más, la chica tomó a Juan del brazo y se alejaron. Esa misma noche Miriam tenía pesadillas, y en ellas aparecía su padrastro Juan. A la mañana siguiente, Miriam en su desesperación acudió con una curandera para que la ayudara a abortar. ¿Está usted segura que haciéndome un tecito con estas hojas, sí abortó? Tan segura como que me llaman doña Chol. Si quiere estar más segura, tómese unas pastillitas de estas y póngase esta inyección, pero con cuidado, el abuso puede ser peligroso. Está bien señora, muchas gracias. En la escuela de Nando, dos maestras observaban preocupadas al niño, quien tenía un cambio de conducta muy notable. No sé qué le pasa a Nando. Después de haber sido uno de mis mejores alumnos, atento, disciplinado, se ha vuelto muy distraído y muy introvertido. ¿Se habla con su mamá? A lo mejor tiene problemas con su casa. Tienes razón, porque si no va a perder el año. En el mismo patio de la escuela, pero en otra área, Josué, el cristiano de Domingo y sus amigos, seguían en lo mismo. ¿No vieron la película que pasaron ayer por la tele? Ah, sí, oye, ¿viste la escena esa donde la empiezo a desgustir en el bosque, mi amor? Es coraje, no la vi. Y luego, ¿cómo le di el balazo en el ojo? Y le sale toda la salida. Es cierto, le sale toda. Le prestaron un medio porno. Mi mamá no va a estar mañana. ¿Qué les parece si lo vemos? Mira. Por la tarde, Gloria tocó en la puerta del cuarto de Miriam. 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 ¡Dios mío! ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Pronto llamo al médico! ¡Sandra, por favor! ¡Sandra, te estoy hablando! Miriam estaba tirada en medio de la habitación por tomarse las pastillas que le había dado la curandera. Inmediatamente, fue llevada a un hospital. Al día siguiente, Joel fue a visitarla al hospital con un ramo de flores. Miriam estaba avergonzada. Hola. No logré abortarlo, Joel. Gracias a Dios. Dios quiere bendecirte con ese hijo. Mira. ¿Cuánto tiempo más vas a permanecer con esa herida abierta? Aferrándote a tu amargura y aferrándote a tu dolor, a los sucesos del pasado, hombre. Es que no puedo evitarlo. Mira, yo sé que me estoy haciendo mal, pero no puedo, Joel, no puedo. ¿Y por qué no dejas que Jesucristo te ayude? Mira. Mira, yo ya te dije que me siento muy sucia y digna de ser cana al Señor. Así, así es exactamente cómo quiere Satanás que te sientas. ¿Eh? Él quiere impedir tu salida emocional, Miriam. Es que uno no es bueno primero y luego va a Dios, sino al revés. Primero te acercas a Dios y luego Él te hace bueno. Mira, es que me imagino descargándole una pistola en todos los días. No, 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 no. La palabra del Señor nos enseñó que no hay que vengarnos nosotros mismos, sino que debemos dejar que el Señor sea el que dé el pago y que juzgue Él. Algún día todos vamos a estar ante la presencia de Dios y cada uno vamos a dar nuestras cuentas de nuestras acciones. Créemelo, va a impartir absoluta justicia. Ay, sí. Mientras tanto yo aquí en el hospital y el que... No, no tienes que perdonarlo. Tienes que perdonarlo para quitarte estos resentimientos. Se están romando la paz, Miriam. Y mira hasta dónde te han olvidado. No, 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 no. Nada más perdonarlo así de gratis y que me pida a mí una disculpa y que busque para decirme que Él me quiere mucho y... Sí, sí. Es que el perdón es siempre gratis. Nunca se gana. Si el perdón pudiera ganarse... Bueno, dime una cosa. ¿Cuánto crees tú que le podrías pagar a Dios por la muerte de su hijo? Dime. Pues claro, nunca le acabarías de pagar. El perdón de Dios se basó en su amor. Son nuestros méritos. Bueno, pero eso es diferente. No, no hay similitud. La Biblia dice que debemos perdonar a otros de la misma manera en que Dios los perdonó a nosotros. Jesús compartía que cuando ores, pues cuando tú tienes algo en contra de otro, lo perdones. Para que también nuestro Padre que esté en los cielos nos perdone nuestras ofensas. Mira, la verdad es que yo no siento perdonarlo. Yo tengo que ser sincera conmigo misma, pues no siento perdonarlo. El perdón es un sentimiento, Miriam. Es un acto de voluntad en el que tú decides perdonar independientemente de tus emociones. Bueno, esta bien lo perdono. Yo jamás voy a olvidar lo que me hizo. No, 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 no. Eso no es perdonar. Cuando perdonamos como Dios perdona, olvidamos como Él lo olvida. La Biblia dice que Él nos perdona y que Él no se acuerda de nuestros pecados. Y que olvide todo lo que Él me hizo. No, no lo puedo hacer. O Él es imposible. A ti misma sí. Pero si le permites a Dios que lo haga a través de ti, para Dios no hay nada imposible. Perdonar como Dios perdona puede hacerse solo por medio del Espíritu. Donde su Espíritu Santo manifiesta su perdón, viene luego la liberación. Ay, la verdad que buena gente eres. Me gusta que me platiques esas cosas, pero yo la verdad las siento muy fantasiosas. No, no. Yo diría que son bastante reales y aplicables a tu vida. Fíjate en el ejemplo que nos dejó Jesucristo. Fue despreciado, rechazado, herido por nuestras rebeliones. ¿Y cómo reaccionó? Mientras moría a causa de las heridas de la crucifixión, oraba. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. La amargura es un fruto del mal, producido por la falta de voluntad para perdonar a otros sus ofensas. A medida que crece, aumenta el odio, la ira y los deseos de venganza. Bueno, está bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vale. Si quieres que Jesús sane todos los traumas de tu vida, en primer lugar tienes que, tienes que recibirlo en tu corazón. Él no puede sanarte si no lo dejas entrar en tu vida. ¿Quieres que te ayude? Sí. Sí. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Y Juan iba de mal en peor. Después de haber visto un video pornográfico, salió excitado a esperar a la guapa dependienta de la tienda, cerca de su casa. Juan traía los ojos inyectados de lujuria. La joven salió de su trabajo y Juan se acercó a ella. Con una mano, Juan abrazó por el cuello a la chica y con la otra la encañonó por las costillas con la pistola que llevaba dentro de la chamarra. Juan empujó a su víctima dentro de un local abandonado. ¿Qué quieres decir? Y sin hacer caso de sus lágrimas, Juan abusó de ella. Esa era la primera vez que abusaba de alguien. En tanto, Josué, el cristiano dominguero, aprovechando la ausencia de sus padres, estaba viendo con sus amigos un video pornográfico en su casa, cuando de pronto llegó su mamá. ¡Ya llegué, Josué! Rápidamente los jóvenes apagaron la video y sacaron los cuadernos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Cómo te fue, mami? Ay, muy bien. Había un gentío en la tienda. ¿Pero tu tía nunca llegó? Ay, pues me regresé, que hago ahí parada. ¿No habló tu tía? No, mamá, no te he hablado. ¿Ya le contaste a tus amigos que va a haber una función de teatro el domingo en la iglesia? Sí, mamá, pero tienen cosas que hacer. Uy, qué lástima. Bueno, pues, vámonos, si no van a cerrar la biblioteca. Ay, pero ya se van. Ay, pero si yo les iba a preparar un pastel. Tenemos que ir a la biblioteca, mamá. Nos vemos al ratito, ¿sí? Bueno, y Dios que te acompañe mejor. Hasta luego, señora. Hasta luego. Pórtense bien. Sí, señora. Los jóvenes lograron llevarse la caja del video, pero en su precipitación olvidaron la cinta adentro de la videocasetera. Apenas salieron, la mamá de Josué se dio cuenta de que la videocasetera estaba encendida. Prendió la televisión y no daba crédito a lo que veía. Esa misma tarde, Josué desesperado buscaba el video perdido. Su papá entró a la sala en ese momento. ¿Buscas esto, Josué? Ah, sí. Es de uno de los compañeros que vino a hacer ayer la tarea. Ah. Y las revistas que estaban debajo del colchón de tu cama también son de uno de tus compañeros que vino a hacer la tarea. Josué, te estás engañando a ti mismo. A mí me puedes engañar, pero Dios no puede ser burlado. Y todo lo que siembres lo vas a cosechar. Ya lo sé, papá. Eso ya lo sé. El que siembra para la carne, de la carne va a cegar inmundicias, lascivias, fornicaciones. En cambio, el que siembra para el espíritu, del espíritu va a cegar vida eterna, Josué. Papá, por favor. Ahorita no empieces a hablarme de tus conceptos bíblicos. Yo sé muy bien lo que está escrito en la relación del sexo. Me lo enseñaron desde niño. ¿O qué? ¿Solamente se puede hacer dentro del matrimonio? ¿Que el cuerpo no es para fornicar, sino para el Señor? Pues, qué absurdo. Eso es muy absurdo. Hijo, Dios es un padre sabio y amoroso. Y si dejó estos conceptos es para que nosotros seamos libres. El que practique el pecado, esclavo es del pecado. A ver, Rimi, ¿qué te deja el pecado? Solamente un placer temporal. Pero sus consecuencias pueden durar toda una vida, e incluso la eternidad. Hijo, el sexo no es tan solo físico, también es espiritual. Por eso Dios ha dejado leyes que no pueden ser ignoradas. Yo sé bien lo que enseña la pornografía, Josué. Reduce la sexualidad a la mera obtención de placer. Pero ningún adolescente debe aprender a hacer eso. Destruiría la idea del matrimonio. Rechazaría el concepto de respetar a la mujer. El sexo es maravilloso, Josué. No es malo ni sucio. Pero fuera de los lazos del matrimonio, se queda corto de lo que Dios quiere que sea para nosotros. Josué rompió a llorar. Su padre lo abrazó amorosamente. Hijo, te lo digo porque te amo. Esto te puede causar dependencia, al igual que una droga. Me siento tan mal, papá. No puedo evitar que tantos pensamientos morbosos entraran a mi mente. Es lógico, Josué. Has estado viendo este tipo de material. Lo que tienes que hacer ahora es saturar tu mente con la palabra de Dios. Desarrollar el hábito de memorizar la escritura. Lo he intentado, papá. Lo he intentado, pero no puedo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Claro que el cristianismo requiere disciplina, esfuerzo, perseverancia. Pero recuerda que en Cristo somos más que vencedores. Sobre todo en un área tan delicada como lo es el sexo, Josué. Mis amigos de la escuela se van a burlar de mí, papá. Y saben que ya no quiero ver esos videos y esas revistas pornográficas. ¿Y qué te preocupa, Josué? Si de Jesucristo se burlaron, cuantimás de nosotros. Nunca sigas al grupo para hacer cosas incorrectas, hijo. Aléjate de ellos. Es que... Es que dicen que si no haces el sexo... te vas amargando y volviendo neurótico, papá. Eso es falso, Josué. De ningún modo te va a hacer daño guardar tus deseos sexuales. El rendir tu sexo a Dios no es un insulto, sino una alabanza. Hazme caso, Josué. Yo sé lo que te digo. Tienes que evitar ver todo tipo de pornografía en general que te excite y que después vaya a ser utilizada por Satanás para tentarte a que te masturbes. Sí, papá, sí. Y cuando seas tentado, resistele al diablo. Cítale la palabra. Y recuérdale que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Servenido, hermano. Pero pídele también perdón a Dios. Dile que te ayude a desechar todo deseo curioso. De llevar cautivo a sus pies todo pensamiento ajeno a su voluntad. Que guarde tu mente renovada en su espíritu. ¿Te parece bien? Sí. Y luego quemamos toda esta porquería. Vamos a orar. Josué arrepentido pidió perdón a Dios. Mientras tanto, Juan se había especializado en violar a las chicas solitarias. Y observaba como una guapa jovencita abría la puerta de un salón de belleza. Apenas entró y aprovechando que había dejado la puerta abierta, Juan se coló tras ella. ¿Me puedo sentir en el bar? Sí. Lo pienso que sí. Con una sádica sonrisa, Juan cerró la puerta. Unas horas después, la chica con huellas de golpes salvajes en el rostro lo denunciaba ante la policía. Y me dijo que... que se gritaba. Me mataría. Y luego... Y luego... Cálmese, señorita. Créame que lo vamos a encontrar y le vamos a aplicar todo el rigor de la ley. Pero ahorita nos ayudaría mucho que nos contestara algunas preguntas. Dale un té para que se calme. ¿Cómo ves? Hay varias similitudes en las denuncias. Pero ya tenemos detectada el área de las violaciones, comandante. ¿Y de qué nos sirve? No puedes seguir esto. Quiero resultados. En la escuela, Josué, ya restaurado por Dios, se acercó al pequeño Nando a la hora del recreo. ¿Qué haces? Nada. ¿Estás enfermo o qué? No. Pues parece que sí. Eres un poco pálido. En ese momento, los amigos de Josué se acercaron hasta él para hacerle burla. Uy, mira, mira. Si aquí está la niñita, que ya no le gusta ver fotos de mujeres desnudas. Déjalo. A su gusto. Es que ahora le gusta ver a los hombres desnudos. No se equivocan. A mí me siguen gustando las mujeres. Ay, ¿sí? ¿Por qué ya no te gusta verlas desnudas? ¿Para qué? ¿Para excitarme a lo tonto y después masturbarme? Yo soy cristiano y mi cuerpo está al servicio de Dios. Mira qué religiosito me salió este. Pues te aseguro que tú eres más religioso que yo. Yo no tengo ninguna religión. Tengo a Jesús en mi corazón. Y con eso me basta y me sobra. Ay, ya vámonos. Este no es hombre porque ya ni le gusta ver a las mujeres desnudas. ¿Y ese es el hombre para ti? ¿Sabes que se necesita más valor para entregarle tu vida a Cristo y no avergonzarte de él? Sí, déjalo. Vámonos. Qué bueno que no te dejaste. ¿Sabes? La verdad es que sí me pasa algo, pero me da mucha pena contarlo. Tengo miedo. ¿Miedo? ¿A qué? Si quieres yo te ayudo. Es que... Es que... ¿Es que qué? ¿Qué? Mi tío me lleva a su taller. ¿Y qué? ¿Qué, Nando? Me obliga a que haga cosas con él. ¿Cosas? ¿De sexo? Pues cuéntaselo a tus papás. No, ¿cómo crees que van a decir? No seas tonto, Nando. Cuéntaselo a tus papás. Al contrario. A que van a tener que reclamarles a tu tío. Por su parte, Juan continuaba su trabajo de distribución de pornografía y había llegado a las oficinas de un importante arquitecto. Buenos días. Ah, buenos días. ¿Qué tal? Lo veo muy sorriente, arquitecto. Eso es bueno, ¿verdad? Pues ya lo creo. Mi corazón alegre es un buen remedio para muchas cosas. ¿Por qué nos vamos a amargar, hombre? El espíritu triste seca los huesos. Correcto, correcto. Yo traigo aquí una revista y unos videos que lo van a poner más contento todavía. Hombre, pues eso se ve muy bien. A ver qué clase de revistas y videos son. Pornografía de la buena, para que se motive bonito y disfrutea al máximo con su amante. Vale. No, yo no tengo amante. Además, amo mucho a mi esposa y no creo que necesite de ese material para poder disfrutar de una relación sexual con ella. Perfecto, eso es lo que usted cree. Yo también pensaba lo mismo, pero pues en estos tiempos modernos hay que actualizarse. Yo no tengo que estar al día. Yo sé lo que me vino. Mire, hay verdades eternas que no necesitan actualizarse porque nunca cambian. Mire, Dios dice en su palabra que el cuerpo es el templo de su espíritu. Y no puede hacerse de él una choza de placer y sensualidad. El cuerpo es el templo del espíritu. Bueno, pues entonces que lo pese tantito para que otorgarla un rato ya y ahí luego se lo regresamos total. No pasa de una infeccioncilla por el niño, ¿no? ¿De una infeccioncilla? Mire, yo no diría eso. Los males que trae la promiscuidad son muchos. Además, la Biblia dice que si alguno destruye el cuerpo, Dios lo va a destruir a él. Bueno, pero ¿por qué la agresividad? Arquitecto, no hay que ser así. Bueno, ¿qué Dios no creó esos deseos sexuales? Sí, Dios es el creador de todo. Ah, y por cierto, nos dio esos deseos para que los gozáramos dentro del matrimonio, no para que seamos esclavos de él. Ahí está. Ah, entonces, la satisfacción sexual, ¿dónde la de arquitectos? Si no somos robots. Mire, aunque es importante dentro del matrimonio, estoy convencido de que hay valores mucho más importantes. No sé, ¿no? ¿Como cuáles? Pues como el amor, la fidelidad, el apoyo y comprensión mutua. Ay, arquitecto, mire, no se vaya a sacar de onda. Pero eso del matrimonio es una farsa ante la sociedad. Yo conozco muchos matrimonios que ni se aman, ni se están agarrando de las gremias todo el día. Pues sí, es verdad que hay muchos matrimonios que les hace falta dejar que Jesús sea el centro de su vida familiar, pues para que reciban las bendiciones de Dios. Como también es verdad que el matrimonio no es ninguna farsa, es instituido por Dios. Lo que me estoy dando cuenta, usted como que no está muy de acuerdo con este matrimonio, ¿verdad? Bueno, ¿pero cómo voy a estar de acuerdo? Si la pornografía degrada el acto sexual, lesiona el matrimonio, a la familia y por lo tanto, pues a la misma sociedad. Ya bájale, no que sea menos. Nada más lo motiva a uno para después ya pasarla bien. ¿Pasarla bien? Pero mire, la pornografía trae como consecuencia la lujuria. Ya sé que el hombre ponga el sexo en el primer plano de su vida. No se vaya a ofender, usted habla mucho de la Biblia y esas cosas, pero para mí fue escrita por unos monjes asexuados y pocos románticos. No, lo que ya está escrito es la palabra de Dios. Y a propósito, es un gran libro de educación sexual. Ofrece instrucciones, reprende y orienta respecto a todo tipo de conducta sexual. No me digas. ¿A poco ahí también encuentra uno instrucciones para hacer el sexo? Pues claro, la principal instrucción que dan los casados es amarse, lo cual significa que no deben de ver el sexo desde el punto de vista egoísta por la mera obtención del placer. No, arquitecto, no, no, no. Me refiero a que si realmente habla de diferentes posiciones y posturas de hacer el sexo. Bueno, no se necesita. El instinto natural de un hombre y de una mujer que se aman, pues determina sin necesidad de aprendizaje la unión sexual. Arquitecto, arquitecto, ¿qué es? Sientese libre. No noto muy de eso y la vida es bonita. Ya lo creo. Y en Cristo más. Correcto. Oiga, solamente quiero aclararle que Cristo me hizo libre aún de la esclavitud de la pornografía. Ándale. A solas en su casa, Nando temblaba de miedo al escuchar los toquidos. A través del vidrio de la puerta vio la silueta de su perverso tío. Finalmente, le abrió la puerta. ¿Qué no oyes? ¿Listo? Vámonos. No. ¿Qué? No voy a ir. Y si no se va, le voy a juntar todo a mi mamá. ¿A quién crees que le va a creer, chamaquito estúpido? Ya te dije que es a mí al que le van a hacer caso. Y si no, les voy a decir que tú me buscaste. Que tú lleves de tus revistitas a mi taller. ¿Cómo te va? Será mejor que vengas conmigo por las buenas. ¡Órale! Nando, resignado, salió de su casa. Su tío lo siguió con aire triunfal. Pero en un descuido, el niño se echó a correr de regreso a su casa, entrando a toda prisa y cerrando con llave. ¡Leno, quebra la puerta! Y Juan, preso de su lascivia, ya no se ponía límites ni medía las consecuencias. Ahora había seguido a una mujer desde la calle hasta el interior de unas oficinas. Buenos días, buenos días, ¿qué tal? Hola, chicas, ¿cómo están? Ya trabajando. Ya me ganaron. Llevador, muy responsable, ¿verdad? Qué bueno, muchachos. Con permiso, ahorita las veo. Con aire inocente, Juan se acercó al escritorio de la mujer. ¿Qué es por pere, señorita? Sí, dígame, señor. Tranquila, mi hermano, no veas solas. Si gritas, socorro, este mato. No me importa, podría irme a la cárcel, pero antes te llevo por delante. ¿Entiste? Y utilizando la misma técnica de abrazarla por el cuello y encañonarla por las costillas con la pistola que llevaba dentro de la chamarra, Juan empezó a caminar con la chica de una manera muy casual hacia afuera de las oficinas. Un par de compañeras de trabajo la detuvieron. Hola, Rosita. ¿Cómo estás? Bien. Oye, después revisamos los expedientes que quedaron pendientes ayer, ¿no? Sí, después, al rato. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Por qué? Las dos mujeres, sospechando de la extraña actitud de su compañera y de su raro acompañante que la llevaba abrazada forzadamente, corrieron a dar aviso a tres compañeros de trabajo. Y ya en la calle, la chica forcejeaba con Juan y se resistía a acompañarlo al callejón más cercano. Te voy a dar un balazo. Te voy a dar un balazo. ¡Venga! 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 Afortunadamente, sus compañeros de trabajo llegaron corriendo y Juan huyó, perseguido por estos. Juan rápidamente se subió a un taxi. ¡Señor, corra! ¡Me van a saltar! ¡Corra, corra! ¡Eh! ¡Me fijas! ¿Qué va a ver? En esta ciudad no podía vivir así. Cuando no hay un asalto, hay un asesinato. Por cierto, ya supo lo del violador ese de la chamarrita que anda a violar unas chamacas, ¿no? Está tremendo. ¿Y qué? ¿A poco eso va a ser en la televisión? En todas las noticias, no anden informando. Nunca imaginó el taxista que el pasajero con el que hablaba era el violador de las noticias. En tanto, Miriam paseaba con Joel y vivía una nueva vida. ¿Y cómo te has sentido? Muy diferente, Joel. La verdad no tiene comparación la vida en Cristo. A vivir atada, pues, a esos resentimientos aplastantes y deprimentes que, que la verdad a mí me orillaron a intentar abordar. Bueno, qué bueno. Lo más importante ahora es que sigas creciendo espiritualmente. Que no dejes de leer la palabra, de orar, de congregarte. No, hombre, ¿cómo crees? ¿Sabes? La verdad es que yo ya perdoné a Juan con todo mi corazón, Joel. Nunca hay veces que ese recuerdo regresa en mi vida. Pues no platicaselo al señor. Y dile que te ayude a mantener la herida limpia. De toda infección, de toda amargura, de todo enojo. No te desanimes. Estás haciendo lo correcto. Cuando somos lastimados por palabras o acciones, ¿qué nos llama a perdonar? ¿Eso ayuda a reconciliarnos con nuestro ofensor? ¿Reconciliarnos con nuestro ofensor? Bueno, ¿qué no basta simplemente con perdonar? Perdonar a otros es la antesala de la reconciliación. Eso fue lo que hizo Dios con la humanidad de la que... Nos reconcilió consigo mismo por medio de que supuso. Él anhelaba algo más que una simple colección de pecadores perdonados. Quería restaurar las relaciones con el hombre pecador. Implicaba un cambio completo. De la enemistad a la amistad. ¿Es verdad? Claro. Cuando Jesús derramó su sangre hizo posible ese cambio. Para los que alguna vez éramos enemigos de Dios, vinieramos a ser sus hijos a recibirlo en nuestro corazón. Y nos convirtiéramos en sus participantes de su naturaleza divina. Pues, gloria a Dios por eso, Joel. Aunque la verdad, pues, yo no creo estar en ese grado de espiritualidad. Como para ser amiga de mi padrastro. Y decirle, pues, que lo quiero mucho. Como si él no me hubiera hecho nada. Entiendo. Pues, cualquier cosa, acercarse a alguien que está ofendido. Y decirle que ya lo perdonaste. Y que no tienes nada en contra de él. ¿Sabes, Joel? Mira, yo espiritualmente creo que voy bien. Aunque como mujer yo no sé si pueda rezar mi vida, la verdad. Me siento indigna de recibir amor. No, pero ¿por qué? Tú eres muy guapa. Estoy seguro que más de un hombre te sabría valorar. Así, esperando un hijo, Joel. Claro que tiene. Al menos a mí no me importaría. La verdad, yo no sé si pueda por qué le cabe lo mejor. Mira. Jamás un amor humano te va a dar una garantía ante el fracaso y la desilusión. Solo hay un amor que nunca falla. El amor de Dios. La verdad, yo sí creo que es más que nunca. A veces yo me pregunto, Joel, bueno, ¿por qué mi padrastro ocurrió de esa manera? ¿Qué lo motivó? ¿Qué le influenció a ser? No, pues es que independientemente de la infancia difícil que pudo tener, pues es evidente que a través de todos los medios de comunicación hay un bombardeo sexual con fines comerciales. Y retroalimentan a cualquier violador. La verdad, ya mira, ya cualquier revista o cine se hizo en la fornicación y la perversidad como una costumbre aceptable de una sociedad moderna, ¿no? Sí, exactamente. Pero las costumbres de Dios no han cambiado. Él sigue llamando pecado a la inmoralidad. La Biblia dice que el Señor la juzgará. Bueno, Joel, ¿un violador no siente remordimiento en su corazón? No, no, su corazón se va endureciendo, su conciencia se cauteriza. Un violador es víctima de su propia locura. ¿No es así? Sí. Imagínate el grado de obsesión por esos deseos. Escapan de su control. La verdad, pobre, de ser que hay tanta inmoralidad. Sí. En la medida que aumenta, igual que la pornografía, pues van a aumentar las violaciones. Qué horror. Un violador está cautivo en su prisión, de sus propios apetitos y concupiscencias. ¿Concupiscencia? Sí. Es el deseo obsesivo de los goces sensuales. La concupiscencia tiene su comienzo en las tentaciones de los ojos y la imaginación. O sea que... O sea que todo comienza en el pensamiento. Exactamente. El pensamiento es el padre de la acción. Ningún hombre llega a ser inmoral en sus hechos si primero no ha sido inmoral en sus pensamientos. El pensamiento ilegítimo da luz a un acto inmoral. Después tan solo se necesita una oportunidad para practicar todo, todo cuando se ha llegado. Y efectivamente, Juan quería la oportunidad de experimentar emociones más fuertes. Y afuera de una escuela, elegía a un nuevo tipo de víctima. Un niño que estaba solo en una esquina. ¿Qué pasó, niño? ¿Estás esperando que pase por ti? Sí, señor. ¿Y quién viene por ti? ¿Tu papá o tu mamá? No, no, pero siempre se tarda porque pasa antes del mercado. Oye, ¿qué te parece si mientras llegan te invito a tomar un helado? Es que que no vaya con gente que no conozco. No, pero tú se arregla. Mira, yo me llamo Juan Camacho. Vivo en esa casa. Oye, ahora que ya nos conocemos, ¿qué vamos a ver? Al otro día, en la delegación policíaca ya sabían de su nueva fechoría. ¿Qué tal esto? ¿Cómo es posible? ¿Cuándo llegó el reporte? Hoy en la mañana. La madre ya no encontró a su hijo donde siempre lo recogía. No podemos perder más tiempo. ¿Cuárez? Sí, señor. Hay que hacer una campaña de distribución masiva. Hay que llevar el retrato hablado a todas las delegaciones, escuelas, hospitales, a todas partes. Peralta, asegúrese de que todas las unidades tengan la información correspondiente. Pida todo el apoyo que sea necesario a las autoridades. ¡A trabajar! ¡Hay que atrapar a esta ley! Miriam, acompañada por Joel, fue a visitar a su mamá y encontró a Nando temblando de fiebre y delirando en uno de los sillones. ¿Qué tienes? Yo no quería. Está hirviendo. Él me obligó. Está delirando. No soy malo. Él no es la culpa. ¿Pero de qué hablas? Calma. No hay nadie. Tenemos que llevarlo al médico. En ese momento, Chabela regresó de la farmacia. No, mamacita. Yo. Vivian. ¿Otra vez? Fui a la farmacia que fue a la farmacia. Señora, lo que pasa es que tiene muy alta la temperatura. Hay que llevarlo al doctor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a llevarla a un doctor. Vamos. ¿Me ayuda con el doctor? ¿Cómo no? Por favor. Eso es. Eso es. Gracias. Y ya en el hospital, mientras aguardaban, Miriam se acercó a su mamá hablándole con el corazón en la mano. Mamá. Dime. Yo. Yo quiero decirle que está adorando mucho por usted. Y que la verdad la quiero mucho. Mucho. Gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien. Mamita, mi vida ha cambiado. Le entregué al Señor Jesucristo y él me ha ayudado muchísimo. Qué bueno. ¿Y cómo va tu embarazo? Bien. Bueno, traté de abortar, pero gracias a Dios no lo logré, mamá. Mamá, yo quiero decirle que el padre de este niño es Juan. ¿Qué dices? Mamá, él me violó. yo traté de decírselo, pero la verdad a mí me mandó mucho valor. Gracias. Infeliz. Nunca me perdóname, mamacita, perdóname. No, 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 no. No, no. doctora te espera. Mi hijo, señorita. No se preocupe, está en enfermería. Chabela, Miriam y Joel entraron al consultorio del doctor. Tomen asiento, por favor. Está muy mal mi hijo, doctor. Señora, desgraciadamente, lo que le pasa a su hijo es muy delicado. Mire, permítame presentarle a la doctora Elizondo. Ella es psicóloga y vamos a trabajar precisamente con ella en el caso de Nando. Señora, mucho gusto. Tengo usted la seguridad de que vamos a ayudar a su hijo Nando, pero vamos a necesitar mucho de su ayuda. por amor de Dios, díganme que tiene. Señora, su hijo ha sido víctima de un abuso sexual. ¿Qué? Mi hijo, mi gato, pero ¿qué? ¿Qué? Nando va a estar en terapia con la doctora Elizondo. ¿Qué fue? Señora, no es tan fácil, desgraciadamente, estas personas casi siempre, señora, y no casi siempre los tienen amenazados. Es muy difícil que hable su hijo. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Miren, señora, sin embargo, hay algo que nos puede ayudar. ¿Algo tenía esto en sus manos? Probablemente sea el abresor. La doctora le mostró la cadena de su propio hermano. No puede ser. No puede ser. ¡Víctor! ¡Víctor! Al otro día, Chabela se presentó al taller para encarar a su hermano. Hola. Chabela. ¿Qué milagro? ¿Qué tendrá por aquí? ¡Siéntate! ¿Quieres un refresco? No. Vení a ver el lugar donde trabaja Nando. Sí, aquí es. ¿Y en qué te ayuda, Nando? Bueno, mira, como tú comprenderás, cosas, cosas pequeñas. Tú ya conocías este lugar, ¿verdad? ¿Por qué no te conocías a ti? ¡Maldita infelio! ¡Maldita infelio! ¡Maldita infelio! ¡Maldita infelio! ¡Te voy a meter a la cama! ¡Maldita infelio! ¿Y quién te va a creer, estúpida? ¡Yo sí le quiero! ¡Suéltala! Los policías, que habían escuchado todo, lo amagaron con sus armas y se lo llevaron. Mientras tanto, la comandancia, que ya tenía pistas de Juan, rodeó la vecindad donde vivía. Pero Juan, que iba llegando al verlos, decidió huir a la terminal de autobuses. Un boleto para Tijuana en la próxima corrida. Sí, buenas tardes. Sí, aquí tienes un boleto. En la puerta 1, en hora y media sale el autobús. Al boletero, se le hizo familiar su cara y fijó la vista en un retrato hablado de Juan que la policía había distribuido en todas las terminales. Por su parte, Chabela en su casa arreglaba a Nando. Estás quedando muy guapo, Nando. Te van a llover las pretendientas. Mamá, ¿me perdonas? Claro, mi amor. Yo no quería hacerlo, pero mi tío me obligaba, me amenazaba, me decía que nunca me ibas a creer por lo que hice. No, eso es mentira. Te quiero más que nunca, mi vida. Joel y Miriam observaban la escena. ¿Y no me vas a acompañar? Vas a conocer a otros niños y además te van a enseñar a leer la Biblia, chabarrito. Te va a ayudar mucho. Ánimo. Joel, muchas gracias por todo lo que has hecho por Miriam. Híjatele a Dios que te dé un hombre como Joel, que te apoye. A veces palomar salió corriendo. Ay, mamá, no es fácil que un hombre se fije en ti Pero usted no está embarazada Bueno, eso, eso a mí no me importa, Miriam Porque yo siento algo muy especial por ti Ya ves, qué más quiero, mi reina Es más, señora, me gustaría pedirle formalmente Si me deja seguir viendo a Miriam Claro, si ella lo desea, ¿verdad? Sí, 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 a mí también me gustaría, mamá Ay, no, sí nos encantaría, vean Juan en la terminal esperaba la salida del autobús Cuando descubrió una atractiva chica que también esperaba su autobús Sin pensarlo mucho, se le acercó y puso a funcionar su táctica Tranquila, tranquila, no grites porque te mato Te juro que no me importa, pero te llevo por delante Ay, ¿pero qué quiere de mí? No, no, tranquila y camina, ándale Allí está El boletero ya había dado aviso a la policía Quien no tardó en descubrirlo Juan arrastraba a su víctima entre los autobuses Zaranteándola brutalmente Pero los policías ya lo habían rodeado Juan se desesperó Parecía una bestia acorralada A un lado voy a pasar Si alguien hace un movimiento, la mato, ¿me entienden? ¡La mato! ¡Baje la pistola! Los policías obedecieron De pronto el comandante sospechó algo y se arriesgó Pues ya serán dos los que se mueran Ella y tú No, 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 no disparan, me rindo No saigo nada, me rindo Me rindo, me rindo No da pistola, comandante No sabía ¿Tú crees que si trajera la iba a amagar con la pistola dentro de la chamarra? Lléveselo Vas a pasar una larga temporada en la cárcel ¿Qué le parece, comandante? O sea que las sometía sin pistola Efectivamente Juan sometía a sus víctimas sin pistola Simplemente se metía la mano en la bolsa de la chamarra Y las atemorizaba para llevarlas a un lugar cercano y violarlas Pero como todo lo que se siembra se cosecha Juan fue condenado a 40 años de prisión Y cumple su condena en la cárcel Actualmente se ha acercado a Dios Armagedón presentó su radionovela Altos Instintos Narración Hugo Semoloni Dirección Paco del Toro Derechos reservados Prohibida su transmisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!